hola bendiciones entonces ya estamos de nuevo acá en otro vídeo más espero que les guste y que siempre lo comparten verdad entonces aquí vamos a hacer lo que es arroz con arroz con chiquilín, caldo de chiquilín, el chiquilín quiere mi mamá y eso puede arroz con chiquilín que voy a llevar si ajá entonces ya le pongo un lente y yo también no mojo otro poquito de agua porque ya me te voy a ayudar vaya alejía, anda pe y pues aquí tiene puesta la olla cafeana para, la olla pe para super vestir si ajá entonces el día de hoy pues me molesté en hacer esto para que ustedes también los vean ¿verdad? si, el día de hoy mamá te voy a ayudar si vas a grabar puede, si mamá te voy a ayudar todo lo que ahorita no puedes si entonces me cansas y cierro me cansas igual como mi mamá siempre ahí entra cuidarme te voy a ayudarme vaya alejía pues aquí estamos grabando ahora ay dios si mamá entonces ahorita dejo caer el chiquilín porque y pusimos la olla lo que es a herver el agua va ese mamá si y después ahorita pues vamos a dejar el chiquilín porque ya lo condimenté ya vieron ustedes que le eché sal le eché consomé es lo único nada más porque si le echo más cosas dicen que me hacen mal amigues no está bueno no está bueno no está bueno tiene mucho tiene mucho químico químico y así un caldito de chiquilín porque allá pasó una señora vendió el chiquilín como ayer me invitaron un cumpleaños un quince años y por eso no comiste el chiquilín hasta ahorita el caldeza ahí si es cierto ay entonces voy a dejar de pegar un poquito porque también me ha quedado un poco de arroz no no pues está bien rico el chiquilín mira todo ya está si bueno entonces ahorita va a tantear para ahorita yo digo que esto va a tantear para mi chiquilín pero no tiene que ser mucho bien para que salga bastante mi chiquilín y arroz un poquito jajaja pero ahorita en la moja tengo que quitarlo para para menearlo para menearlo entonces también mi tomate mi cebolla que están lavadas si pues ya están lavaditos bien ya estas también ya no lave bueno Anitta lo lavó si no la veo pues hoy mucha amanecí bien porque hoy no lave lave como dos ropitas o tres va la mudada que sacó mi marido ayer que fui a fumigar yo no lave solo eso la ve porque Anitta pues me hizo favor de lavarme la mudada de mi trabajo si y ella tenía un poco de ropa entonces ella la abuela de ella y una vez aprovecha de lavar el mismo si y también entonces no tengo nada que hacer nada más que hacia adentro pero eso lo comemos verdad también está Shuko lo que es el como las banquetas pero nosotros lo lavamos verdad pues como ahorita ya comenzó a llover y entonces nosotros pasamos ahí y pues dejamos lodo en las banquetas entonces siempre lo lavamos lavamos el piso lavamos las banquetas y pues ayer la lavamos y vean como quedó Shuko otra vez la lavamos mirate que como hoy te lloviendo casi diario si y pues entonces en las áreas hay agua también si gracias a Diego si no lo contento es que hay agua si ayer no ayer no mucho llovió solo poquita no estuvo bien la fumigación que hicimos ayer porque fueron a fumigar allá donde fuimos amigos que dijimos que estaba algo montudo fueron a fumigar como estamos hablando con allá Rosita en el video verdad que que este que vamos a sembrar le digo yo a mi mamá a mi mamá pues y a los suscriptores que vamos a sembrar y entonces índo fue a fumigar ahora ayer pues entonces fue a fumigar yo creo que hoy va a ir otra vez ah está bueno si porque irás a hacer esto ya hay agua y todo viene hasta fumigar las vacas vienen también ya viene filete y luego viene todo por el agua si cuando no hay agua por el agua por el agua si por el agua es que si ya la gente ya empieza a vender filete si por niña así porque exactamente este tiempo es yo digo yo mamá que ahí donde va a fumigarita hay bastante filete si algo así pero no se mira por el mundo no pero Rosita es hoy es el tiempo de muertos de las personas verdad que como ya no tienen trabajo y nosotros nosotros si le llamamos a Kiko cual es el tiempo muerto porque nosotros si le llamamos a Kiko cual es el tiempo muerto porque nosotros ya no hay trabajo pero muchos no 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 si porque mira pero ahorita la zafra este sábado termina dice mi primo bueno la zafra imaginate que imaginate que el sábado termina y donde va a buscar uno trabajo hay unos que le dan hay unos que no le dan entonces por eso por eso nosotros lo llamamos a Kiko el tiempo muerto que salió ya salió ya salió no pues estamos acostumbrados a decir así pues no pues veamos que rico mmm que riquísimo para mi es rico porque a mi me gusta la hierba si pues a mi también me encantan todas las hierbas si hierba mora hierba mora es igual y coli no pues a mi también me gusta solo lo que no me gusta que eso es eso lo que no me gusta ay se me olvida y ahí se van ah bledo y ahí se bledo me alcanzó también mmm bledo me gusta a mi también bledo con tomate hiciste todo ese día ajá bueno y saludos para todos ay me cae me cae una periquita de fe saludos para todos y los seguimos con el video cuando ya sea bueno empezamos aquí con mi hermana pues ya haciendo la comida para mi ah está bueno para mi verdad lo que acaba de venir si y así luzco miren amigos con mi metro y botas estoy construyendo una casita si para la cari jajaja ya luego pero le hace falta no falta que coser pues ah pues si le hace falta porque miro que está crudo todavía si con cuidado porque no me puede brincar mira como o miren como hacen en la moto con jose me traigo miren amigos el vengador fantasma me parezco con esa moto jajajaja jajajajaja ah sí con mi pelo ah si con mi pelo también miren que herve el que herve la que herve en el agua los que quieren también un cerdo ahí los voy a darlo ahí está vayas rascándose unos largos ¿qué dice? me dice, no, así no yo me había acordado que así lo había hecho así no, me dice mi mamá con este tipo tengo que esperar caer si pues y ya cuando estés viendo ya para cocerse dejo caer eso Belerminia Borellana saludos también y para goita de acero el gallo pinulo entonces seguiremos seguiremos, ¿verdad? bueno amigos, entonces ya ya, dices que ahorita es el mamá que así ya puede hacer el chiflín y yo lo iba a echar, ahí vas a ver el video ¿ah sí? no, pues yo no me veo tus videos Rosita no, pues no, no me meten en YouTube en serio no, no me meten, no sé porque solo me mantengo en TikTok porque solo ahí busco yo videítas y en WhatsApp también entonces para que ustedes vean todo uno se come aquí en el campo es lo que tiene uno vivir en el campo si ya te cambian la capital no hay nada no es igual y también allá solo con estufa no, hombre mucho, ¿qué? mucho gas mucho gas y pues no sé cómo están los gases allá porque aquí a veces sube 125 ¿cuándo está ahora? sí no, hombre entonces gracias a Dios pues ya terminé de cocinar yo le agradezco a ustedes por acompañarme en este video preparé lo que es caldo de chiflín bueno, mi mamá me ayudó también caldo de chiflín y hermano quería su agua y su agua y el chiflín pues ya lo hizo mi mamá está muy rico pero a mí me encanta el chiflín y pues ya sopa de arroz ya va a salir también muchísimas gracias por ver este contenido esta receta que nosotros preparamos yo sé que ustedes desearían que si ustedes estuvieran aquí pues con gusto yo les haría su plato de arroz y lo más pegado que hay que también se puede echar también a mí no, no se ha hecho se va a llamar arroz chiflín con guapete con guapete no, pues igual amigo muchísimas gracias por apoyarnos siempre por dejar sus lindos comentarios y muchísimas gracias familia y vamos con esos 6 mil suscriptores yo sé, vamos con eso y pues llegar donde todos quieren llegar verdad, bendiciones y saludos ahí a Carlos López que está en U en EUSA entonces bendiciones pues hay miles de personas que me quieren, me apoyan yo les agradezco acá pues hoy me levanté bien agradecida con Dios pues hoy la nena sí me dejó dormir hay un día sí hay un día no que no me deja dormir pues hoy sí me dejó dormir y pues amanecí bien contenta a veces cuando no me deja dormir yo me amanezco muy desde la y hasta grandes ojeras se me hacen aquí por eso no grabas conmigo a veces bueno entonces nos vemos saludos ahí a todos los suscriptores Angélica Don Josué toditos amigos porque no sabemos los nombres para saludarlos verdad entonces dejen sus nombres ahí pues quizá nosotros podemos saludarlos o o no sé bueno adiós amigos y bendiciones y nos vemos hasta la próxima así es chau